Hola, soy Edith. Es un gran gusto volver a saludarlos y en esta ocasión les voy a presentar un video en el que preparé otra receta para cuaresma y como digo siempre, para cualquier día del año. Y esta vez se trata de unos suculentos y deliciosos tacos de pescado dorados. Así es que sin más, vamos a ver los ingredientes y la preparación. Bueno, pues para preparar estos tacos de pescado dorados vamos a necesitar filetes de pescado. En este caso yo tengo bacalao, pero pueden usar robalo, huachinango, marlín, merluza, en fin, el de su preferencia. Vamos a necesitar cebolla, chile ancho, ajo, perejil liso finamente picado, tomillo seco, aceite de oliva y sal. Y también vamos a necesitar pues tortillas, palillos para auxiliarnos y cerrarlos bien, aceite para freír, el necesario. Vamos a necesitar para complementar estos tacos una salsa tártara que la vamos a elaborar con cebollitas en vinagre, pepinillos en vinagre y mayonesa. Es todo. Bueno, aquí ya tengo una olla de agua en la lumbre y aquí voy a poner el pescado. Este pescado no trae sal, este bacalao es natural, entonces no tenemos que desalar, solo ponerlo a cocer. Ya cuando esté suave lo retiramos para desmenuzarlo. Y también vamos a poner a cocer los chile anchos. Lo vamos a poner así con todo y semilla y ya al final que se hidraten bien, se les afloja la semilla y el tallo. Muy bien, ahí los dejamos que se cuecen. Bueno, yo me voy a auxiliar de este procesador para elaborar la salsa tártara porque no quiero que queden, bueno, no debe quedar molida. Voy a procurar que queden un poco entero el picado de los ingredientes porque este es el toque, ¿verdad? De la salsa tártara, le vamos a agregar la mayonesa, esto ya no necesita sal ni nada. Aquí nada más les comparto que esta viene siendo como la salsa tártara básica porque hay quienes le agregan pimiento morrón, cebollita verdeo o le ponen también este chile en vinagre, pero esta es pues la básica. Entonces la vamos a moler y listo. Bueno, aquí ya está porque recuerden que esta no es molida, debe de quedar, miren, así, arenosito, ¿verdad? Que se vea el pedacito de pepino y de cebollita y ya está listo, es todo. Pero miren, aquí ya está hirviendo el bacalao, este no le puse sal, le vamos a poner sal. Para que vaya tomando un poco de sazón. Y ya entonces también vamos a sacar los chile anchos que ya están. Ya le vamos a apagar. Ya están perfectamente cocidos. Y miren, fácilmente se les retiró la semilla y el talo. Y aquí queda listo para moler. Bueno, pues aquí ya está hirviendo el pescado. Y ya miren, ya como vemos ya se está empezando a despedazar porque ya está bien cocido. Lo vamos a retirar, lo vamos a dejar enfriar unos minutos para poder desmenuzarlo. Y continuamos. Bueno, entonces mientras se enfría el pescado vamos a moler el chile ancho con la cebolla y el ajo. Para posteriormente llevarlo a freír. Nos hausseamos con un poquito de agua, no mucha porque este guiso tiene que quedar sequito. Para poder hacer el lisado y hacer los tacos. Bueno, pues aquí ya está perfectamente molido el chile ancho, la cebolla y el ajo. Ahora vamos a llevarlo a un sartén con aceite para que se dore el guiso y terminar. Bueno, pues aquí ya está el sartén con aceite caliente. Vamos a poner a dorar el guiso. Ya cuando esté con color y sabor de cocido y dorado, entonces vamos a agregar el pescado. Ahí lo dejamos, lo tapamos. Bueno, mientras se va friendo el guiso, vamos a ir desmenuzando el pescado. Y ahorita terminamos la preparación del bacalao. Bueno, pues aquí ya está el guiso bien frito. Miren, ya cambió totalmente su color y su textura. Y es el momento de agregar el pescado. Lo vamos a agregar. Y lo vamos a integrar. Y aquí es el momento de ponerle el perejil. Que este le va a dar un sabor muy exquisito. Y un toque de tomillo para mejorar y exaltar aún el sabor más. Entonces ahora sí, lo vamos a sazonar bien de sal. El pescado ya le había yo puesto sal. Entonces hay que tener cuidado de que no se nos pase de sal. Vamos a integrar todo. Y lo vamos a dejar hasta que esté bien sequito, sequito. Que nos permita hacer un taco. Y que no se escurra del taco a la hora de dorar. Bueno, entonces aquí lo vamos a tapar y lo vamos a dejar. Bueno, pues aquí miren, ya vemos que está totalmente dorado el pescado. Está sequito. Miren, ya no hay nada de salsa en el fondo. Aquí vemos está, decimos allá en Veracruz, chinito, chinito. De que ya no tiene nada de guiso así. Y ya está especial para hacer los tacos. Vamos a dejar que repose tantito, que se enfríe. Y ahorita les muestro cómo elaboramos los tacos. Bueno, pues aquí ya tenemos el pescado bien frío. Y ya vamos a empezar a preparar los taquitos. Con, pues la cantidad, en este caso es una tortilla chiquita, pues lleva poquito, ¿verdad? Yo estoy usando estas tortillas que son muy chiquitas y muy delgaditas. Porque a nosotros pues así nos gustan. Delgaditas. Nos vamos a asistir con estos palillos para cerrarlos. Y ya posteriormente, que estén dorados, los vamos a retirar. Así los vamos a ir haciendo. Y ahorita que ya tenga varios, los vamos a ir a dorar. Bueno, aquí ya tenemos un sartén con aceite caliente. Vamos a empezar a dorar. Bueno, ahora le vamos a dar la vuelta para que se doren por el otro lado. Y aquí ya están dorados por los dos lados. Los vamos a poner en este colador para que se les escurra el aceite. Y ahorita que terminen de dorarlos, les presento cómo los vamos a degustar. Pues así es como quedan los tacos de pescado dorados al gusto de Edith. Entonces les voy a dar sugerencias. Les decía yo que el complemento ideal de estos tacos es la salsa tártara. Podemos hacer lo siguiente. Miren, doraditos. Le ponemos salsa tártara y la salsa de la preferencia. A mí se me antoja con la de chile seco. Así lo comería. Así para que se hace agua a la boca. Y otra opción es, pues, le ponemos arriba la salsita tártara. Y arriba le ponemos la salsita. En este caso la verde. Y miren ustedes. Podemos hacer otra opción. Con la salsita tártara arriba. Y con la salsita de tomate. Esto está para chuparse los dedos. Entonces yo espero que se animen a prepararlos allá en casa. Y que los disfruten. Pues espero que verdaderamente les haya gustado este video. Y que se animen a preparar estos deliciosos tacos de pescado dorados. Y pues que los disfruten allá en la familia. Y les pido que por favor me sigan en mis redes sociales. En Instagram y Facebook al gusto de Edith. Y pues denle me gusta. Suscríbanse a mi canal. Y activen la campanita. Para que reciban una notificación con mi nuevo video. Así es que. Hasta la próxima.